La verdad que es un honor volver a realizar estos cursos aquí, siempre tratando de mejorar cada vez la calidad de los mismos, aportando al conocimiento, a que cada uno después de haber pasado por estas instalaciones hayan aprendido algo y lo puedan aplicar en su domicilio, en su taller, en el ámbito donde ustedes quieran realizar estos conocimientos. Así que para nosotros es un placer tenerlos aquí. También quiero comentarles que vamos a iniciar un nuevo curso para aquellos que hayan ya hecho algo de curso de electricidad base. A raíz de este mes de agosto ya vamos a abrir la inscripción, vamos a hacer un curso de sensores y actuadores, todos los sistemas electrónicos de los automóviles que hoy tenemos en la casa. Así que para ello ya vamos a dar la fecha de inscripción para que ustedes puedan hacer lo mismo como hicimos con este curso. Pero les digo, preferentemente aquellos que tengan conocimientos de electricidad. Así que, no sé, también a raíz de este vínculo que tenemos con la municipalidad, que siempre ha colaborado con nosotros, también tenemos un importante anuncio. La verdad que nosotros hace un tiempo que tenemos un proyecto de la renovación del frente, de la terminación del frente. y en eso la municipalidad también ha oído nuestras necesidades y ha hecho un gran ofrecimiento para nosotros. Una gran ayuda vamos a tener desde el municipio para esa gran obra que queremos hacer. El frente y un aula. Sí, el frente y un aula. El frente y un aula después vamos a mostrar todo lo que queremos hacer. Y ha hecho una gran... ¿Podemos decir la suma, señor Intendente? Importante. Bueno, no menos la suma, nada menos que de un millón y medio de pesos para el techo de esa parte. Así que nosotros, con algún fondito que tenemos y otro que vamos... Algunos beneficios que vamos a ir haciendo, vamos a poder levantar las paredes y terminar en, por lo menos, el cerramiento. Después veremos todas otras cosas que seguramente nos van a ir faltando. Pero agradecer al municipio toda la colaboración que ha tenido con nosotros. No solamente en esta oportunidad, anteriores también, cada curso que hemos hecho nos ha ayudado con el celorraso, el piso. Así que viene este vínculo recíproco de colaboración. Así que, de mi parte, un aplauso para la... Bueno, agradecer la invitación, agradecer las palabras de Juan. Así es, venimos desde hace mucho tiempo trabajando de manera conjunta, no solamente en esta gestión, sino en la anterior, en donde se han llevado adelante distintas obras, distintos cursos, que recién charlábamos un poco la importancia de estos cursos, estas capacitaciones en oficios que hacemos, no solamente, en este caso particular, aquí en la Asociación de Mecánicos y Afines, sino en los distintos talleres y cursos que hacemos tanto en el campo universitario como en el centro cultural, que ayudan a que, bueno, pueda haber distintas actividades, que el día de mañana, por qué no, transformarse en una salida laboral, en una actividad económica formal, poder convertirse en colegas de todos ustedes, y como siempre decimos y lo reiteramos cada vez, ustedes no lo ven como una competencia, sino como colegas, porque uno que por ahí está en la calle, permanentemente ve que hay mucho trabajo, y a veces se hace complicado por ahí poder cumplir en tiempo y de forma con todo lo que se requiera, así que es importante este tipo de cursos que se puedan hacer desde aquí. En este caso era referido a la mecánica base de motos. Ahora, como dijo Juan, va a comenzar un curso nuevo, en los próximos días vamos a estar dando la información de cuándo sería la apertura de inscripciones y el inicio, que bueno, el inicio podríamos adelantarlo, según lo que estuvimos charlando será el 23 de agosto. Podemos anunciar que el profesor va a ser César también, César Ginotti, así que seguramente unos días antes vamos a estar abriendo la inscripción para que puedan inscribirse aquellos, como dice Juan, que por ahí tengan algo de experiencia para que pueda ser un poco más importante o más entendible tal vez de lo que se va a charlar. Es otro curso más que va a apoyar el municipio, que es algo que nos habíamos comprometido cuando anunciamos el inicio de este curso, que la idea era, antes de que finalice el año, poder hacer otro, que tal vez ya venía un poco relegado en el tiempo, que se quiso hacer el año pasado, bueno, por distintas cuestiones, sobre todo de pandemia se fue atrasando, así que bueno, si Dios quiere en los próximos días vamos a estar comenzando con este nuevo curso y seguir apoyando, no solamente en cuanto a cursos, sino como él dijo, a esta importante obra que tienen ellos, de poder modificar y remodelar el frente y anexar un aula para poder brindar los distintos cursos que hacen. Así que bueno, hemos acompañado desde la municipalidad, como lo hacemos con todas las instituciones de nuestra ciudad, hoy tenemos esa tranquilidad y esa satisfacción de poder colaborar con todas y cada una de las instituciones de distintas maneras, así que bueno, es un compromiso que lo asumimos en aquel momento y hoy lo estamos demostrando, como siempre decimos, con hechos, así que muchas gracias a la Asociación de Mecánicos por la invitación a la entrega de diplomas, felicitaciones a quienes han llevado adelante el curso, que bueno, que lo sepan aprovechar, que puedan seguir sumando conocimientos, y bueno, el día de mañana, quien dice, no se transformen en electricistas o en mecánicos que van a seguir trabajando aquí en San Carlos, así que felicitados también a Hernán, que ya viene de distintos cursos que ha desarrollado aquí, así que la verdad que es bueno porque es toda gente de San Carlos, que da capacitaciones, gente de San Carlos en su mayoría, que está aprendiendo y que suma oficios, así que la verdad que nada más que agradecer, bueno, muchas gracias por la invitación. Para aquellos chicos, todas aquellas personas que vamos a seguir haciendo cursos base y de perfeccionamiento, también acá de agradecer al señor Matic, se ha comprometido con nuestra institución, como socio que es desde hace muchísimo tiempo, se ha comprometido en colaborar con nosotros, y así es que ha conseguido a través de Deusa Argentina, un motor maqueta para la instrucción de todos aquellos cursos de DICE que querramos hacer. La verdad que nosotros estamos agradecidos, y por eso queríamos presentarlo ahora, mostrárselo un poquito, lo tenemos tapadito porque la verdad que es algo muy lindo. Don Raúl, usted que pique las condiciones técnicas de ese motor. No, bueno. No, primero que nada, bueno, agradecer a la Asociación de Mecánicos, y en lo personal agradecer y destacar el trabajo que llevan adelante, que veo que permanentemente vienen realizando cursos de capacitación en diferentes especialidades, y la verdad que me pone muy contento y feliz de que esto sea así, porque yo siempre de alguna manera he sido defensor, y traté siempre de promover que los chicos puedan entender y conseguir un oficio y salir a trabajar con una especialidad, sin necesidad por ahí aquellos de que no tienen la posibilidad de ir a una carrera terciaria. Y bueno, esto lo he destacado siempre, y bueno, yo también he salido de un colegio técnico, y es por eso que siempre hago hincapié en esto, y que es bueno que los chicos participen, y bueno, de alguna manera, como decía Juan, me había comprometido con la Asociación en conseguir algo, y bueno, en este caso ha sido una maqueta en corte, muy bonita realmente, que bueno, será utilizada para la capacitación y la enseñanza de lo que es básicamente un motor refrigerado aire, que muchos de ustedes por ahí no tienen conocimiento, o lo único que han visto a lo mejor un motor refrigerado aire es el de una moto. Una moto, sí. Pero realmente, también me he comprometido de alguna manera, seguramente antes del fin de año, a lo mejor en el mes de octubre, de venir a dar una capacitación con un compañero de Deus, Argentina, realmente una leyenda de Deus, Argentina, una persona íntima amiga mía, con más de 50 años de trayectoria en servicio en Deus, y bueno, se ha comprometido también que, junto conmigo, vayamos a dar una capacitación y una charla para que todos aquellos que quieran participar sea una introducción a lo que es un motor refrigerado aire, y bueno, todos, así que como yo siempre digo, siempre es el puntapié inicial para algo que los pueda incentivar y encaminar en diferentes actividades, y esta puede ser una oportunidad importante también. Así que, desde ya, bueno, agradecerles, y yo creo que el aporte que se ha hecho, como digo, ha caído en buenas manos, porque realmente valoro mucho el trabajo que llevan adelante acá, con Juan Fantini a la cabeza, y todo el grupo de compañeros y chicos que lo acompaña, y la verdad que estoy muy feliz y muy contento de poder colaborar de alguna manera y aportar un granito de arena con todo esto, Juan. Yo más que una carretillada de arena, y la verdad que un granito, muchas gracias.